Se cuelgan de tu fama, claro. Oye, tengo otra pregunta también de poner el contexto delante y el después. ¿Por qué Luis ya no es tocotoco? ¿Por qué ya no querí olvidar ese seudónimo alias? No, más que nada no es que me moleste en el absoluto. Tiene que ver con un tema de madurez, ya tengo 34 años. ¿Es tierno? ¿Ha pasado el tiempo? Sí, pero fue tierno en su momento. Entonces, de hecho hay gente que me dice José Luis, yo me llamo Luis. Luis Francisco. Entonces, por tocotoco hay mucha gente que no sabe ni cómo me llamo. Entonces, es más que nada por eso, ¿me entiendes? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Sí, es buena. Me encantaría estar arriba de la verdad. Yo creo que cada vez que suene esa canción durante esta conversación tenemos que hacer el gesto de... Es importante que retengamos eso, que nadie se le vaya en algún momento. Oye, pero ¿y por qué era tocotoco? ¿Por qué te gustó el tocotoco? Porque en ese tiempo con mi polola nos decíamos así. ¿Cómo se llamaba su polola en ese tiempo que era colombiana? Tocotoco. Y así nos decíamos en vez de chanchi, negrito, perrito, perrito, toco, 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 toco. Entonces un día nosotros votábamos con pizarras, ¿se acuerdan o no? Y en esas pizarras aprovechábamos de mandar saludos, saludos a mi mamá, que se me puse saludos. ¿Ah? ¿La familia? ¿La familia? ¿Ah? No, es... Y la comparen que le gustan todos los otros hombres. Ahora, ahora, a veces. Entonces dije, no, tocotoco una amiga. Ya, ¿pero quién es? ¿Quién es? ¿Ah? Ahora ya. Pero cuéntame, ¿ah? Llegó el momento. Y dije, es mi polola y nos decimos así. ¡Ay, tocotoco, tocotoco! ¡Ey, compadre, nunca más! Pero yo, más que tierno, lo encuentro con un vejo importante de erotismo. De tocación. Yo te toco, toco, tú me tocas y tocas. Y ahí, 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 ahí. Se puede malinterpretar. Es que después evolucionó. Después evolucionó. Después lo entendimos. Tú tocabas. Sí, po. Oye, aprovechando que salieron a colación las pizarras, tenemos una dinámica para ustedes que probablemente genere el quiebre definitivo de su amistad. Algo nunca visto en la televisión abierta en Chile. Buenísimo. Por favor. Algo totalmente novedoso. Algo totalmente novedoso. ¿Usted cree que quiere jugar con un tablet? No, con una pizarra. Luego de un retiro que hicimos, llegamos a la conclusión de que esta idea sería genial. ¿Qué funcionaría? Vamos a ver. Por allá por el 2018 que pasó tanto. Otro Chile, cuando había menos regiones, cuando Plutón era un planeta. Exacto. Vamos a hacerles preguntas a dos de ustedes en relación al otro. Le vamos a hacerles preguntas a dos de ustedes en relación al otro. Ya. Por ejemplo, esta primera pregunta, responden Leandro y Juan David. Solo Leandro. Sobre Tocotón. Sobre Tocotón. Sobre Tocotón, por favor. Por favor. Oh, qué terrible, ¿eh? Qué terrible. ¿Puedo irme, o no? No, no, no. Tranquilo. Pregunta rápida, respuesta rápida. Sí. ¿Qué día está de cumpleaños, Luis? Ay, no se copien. Sin copiarse. Estamos mirando. Oh, me cagaste. Oh, yo también soy maravilloso. Está soplaco de venta, copiando. Ah, no. Dan vuelta a sus pizarras, ahora, ya. 14 de septiembre. ¿Pero qué está ahí haciendo? 14 de septiembre. De ventana y un corazón. ¿Pues lo quieres? Queremos saber si eso está correcto. El día de su cumpleaños es... El 15 de febrero. ¡No! Fantástico. ¿Cuál está cerca, vos? El 14, el 15 y uno. Ah, el 14, el 15 y uno. Pero, mira. ¿No está ahí hablando en serio? Sí, ¿de verdad? No, eso, mi culo, bueno. No, pero... No, pero... No, pero... ¿Puedo decir algo? Pero ellos me llaman los 14 de septiembre. ¿Y eso se agradece? Sí. Si Facebook no me avisa que esta vez cumpleaños, no lo llamo. Pero, mira, exactamente, pero... Sí, sí, es verdad. Con juega uno sabe cuánto tiempo lleva con la pareja. Pero, mira, hay que pasa que con mi amigo uno tiene una noción. Decimos, mira, debe ser cerca de Halloween por ahí. Pero están perdidos. Gracias, padre. ¡No, pero están perdidos! Se nos había pasado ni... Ya, 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 atentos, cabra, atentos. Casi se nos pasó, ¿verdad? Casi se nos pasó. Ya. Siguiente pregunta. Responden Luis y Juan David. ¡Ay! Leandro, ¿qué aparte? No. Responden Luis y Leandro. Luis y Leandro. Responden Luis y Leandro. No se copien, por favor. Ya. ¡Calle! ¿Cuál es el secreto más oculto de Juan David? No es el secreto más negro, es el secreto más oculto. ¡Oh! ¿Pero qué puede ser? No, si este es un programa con padres. El secreto más oculto. Exacto. Oye, ni yo lo sé, güey. Aquí la verdad va por delante. Está el secreto que ya ni me acuerdo. No, ¿qué es el secreto más oculto? El secreto más oculto. El secreto más oculto. ¿Cuál será el secreto? No sé. Están pidiendo una pizarra de colegio. ¡Vamos, galleguillo! ¿Cómo salimos de esto, galleguillo? ¡Vamos a dar vuelta a la pizarra de la una, a las dos y a las tres! ¡Qué jujita! ¡La lombriz! ¡La lombriz! ¡La lombriz! ¿Podemos traer al recuerdo eso? Sí. ¿Podemos traer al recuerdo eso, Juan David? ¿Con el alfacito de eso? Sí, ¿cómo era como para la ídota? Oye, hay una talla muy buena con la lombriz. Ah, no, espera, espera. Antes la talla, antes la talla. Hay una talla muy buena con la lombriz. No, yo creo que la tiene que contar él, digamos. ¿A ver el aeropuerto? No, en el show. No, con el show. La canción de... Ah, no, claro. No, claro, no, está como... Bueno, no sé. ¿Dónde es un don? La cuestión brígida. La cuestión brígida. ¡La lombriz! Y dando lo todo en el escenario. Pero con tan tonalidades así ya... Y aplicando técnica lírica. Y termino... En llamas. Y la gente... ¡La lombriz! ¡La lombriz! ¡La lombriz! Un minuto, perro. Un minuto la nota ahí. Y la gente... ¡La lombriz! ¡La lombriz! ¡La lombriz! Es como lo que pasa, Luis, con Demolición. Como, por ejemplo... Como una demolición Cuando volviese en mi corazón. Leandro, ¿estí con cuento pasa? No, hay canciones que yo sí o sí tengo que saber cantar siempre. Enamorado, Te Quiero, Deja Llorar. Son canciones... La batería de éxito de Leandro. Y del hombre. Enamorado. O sea, no puedo sacar del repertorio al final. Eso. Es como que Tommy Ray sacara la peineta. Claro. No, pero no puede ser eso. Claro, no puede ser. Siguiente pregunta. Atención. Me toco. Responden Luis y Juan David. ¡Ay! A propósito de que hemos sabido de que es un hombre muy interesado en las artes culinarias y además en la comida. ¡Ah! ¿Cuál es la comida favorita de Leandro? Sin copiarse, por favor. Sin copiarse. ¿La comida favorita? La comida favorita de Leandro. ¿Cuál es el plato de comida favorito? Si hay que invitarlo a comer a un lado, ¿dónde lo llevamos? Exacto. ¿O a comer qué, más bien dicho? Dan vuelta a sus pizarras. Ahora, ya. El que entiende, entiende. ¡No! No tengo que estar. ¡Tema santa! Eso lo sacamos. Carne asado de tira. Mira, ¿cómo es eso? ¿Es verdad o no le da? Sí. ¿Sí? El asado de tira. El asado de tira. ¿Pero solo ese corte o puede ser cualquier otro? No, ese corte. Solo asado de tira. Asado de tira, pero el asado de tira a la parrilla porque hay otro que lo hacen al horno. Y este es el... Y es complejo, ¿ah? El asado de tira es complejo a la parrilla. Porque puede quedar muy dura si se pasa en cocción. Tiene toda una técnica. ¿Tú estás tan fácil? ¿Tú estás hoy día almorzando? Con el hueso. Oye, si le gusta. ¿Pero cómo se va a comer el hueso? ¿Tú eres parrillero? Sí. ¿Te gusta hacer aseditos en la casa y todo? Me encanta. ¿Y estos pericos van seguido? No, prefiero invitarlo a comprarse ropa que no comente. Sale más barato. Sale más barato. Le quedan buenas las salas. ¿Sí? ¿No? Aguarto asado. ¿Le ponía cara una invitación ahí? Sí, pero hay una... Ah, espérate, quiero acordarme una anécdota. Ahora es cuando lo juntamos en tu casa. Fue una de las últimas veces. Sí. Y fue la Dani Castillo, el Pablo. La Dani, ¿qué fue lo que llegó a esa cuestión roja? Llegó a esa cuestión de... ¿Qué española? Con naranja. ¿Papazote? Ah, pero... No, 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 no. Es como el navegado. Sangría. Sangría. Esa cuestión. ¿Ya? Al otro día. Todos haciendo luchillo abajo acá. Todos haciendo sangría. Claro. Claro. Oye, ¿no? Y te quedaron como seis litros en la casa. Sí. Te voy a tener que ver la casa. Vamos, vamos, payatos. Oye, pero... ¿En este equipo anda bien la sangría? Sí. Uy, nosotros tenemos historias con la sangría. Uy, papá, papá. Se han hecho reuniones laborales en sangría. Sí. Fantástico. Han habido mensajes del tipo... ¿Vaya a venir o no vaya a venir? No, que estoy con una sangría. A ese nivel. Pero aquí no la pasamos. Es cultura. Yo tengo una amiga que se cura con sangría y se pone creativa. Empieza a cambiar los programas. Sí. Mira, cariño, ¿ah? Qué lejos. Qué tan compuestita que se ve, ¿ah? Qué tan indigestita que se ve. Pregunta para Leandro y Juan David. Ahí. No me vayas a copiar. ¿Cuál? Esta pregunta también está difícil. Es una pregunta macabra. Dijimos que podía generar el quiebre de la amistad. No, esa es la... Al final la... ¿Por qué no te la saltas esa? Sáltate la. ¿Cuál es el peor defecto de Luis? Juan David, contrólate ya. No puede. ¿El peor defecto? No puede. No puede. Hombre, es que este loco nos hace peajas. ¿Qué vale? No puede repetir la respuesta. No es más que la advertimos, loco. No puede repetir la respuesta, Juan David. ¿Va a decir que no es necesaria total sinceridad, Juan David? Manejar ahí la... Montale nomás. Pero... Pero algo es crío. Tratado. Leandro da vuelta a su pizarra. Juan David da vuelta a su pizarra a la una, a las dos. Se censuró, mira. A la una, a las dos.